Honey, eat in the morning, me espero calling, llámame bad boy Honey, eat in the morning, me espero calling, llámame bad boy Aguantarme las ganas, estás difícil Y más cuando tú me las pones easy Uh-uh-uh, call me up que vamos a ser tú y yo baby girl Me gusta cuando te pones pleasy Moja y tú sin meternos en la pisi Uh-uh-uh, call me up que yo te busco My baby girl Honey, eat in the morning, y tú estás calling, yo acabo de verte baby Honey, eat in the morning, y tú sigues calling, pues vamos a vernos baby Honey, eat in the morning, tú estás calling, yo acabo de verte baby Honey, eat in the morning, y tú sigues calling, pues vamos a vernos baby La mirada al cielo y los pies son de flor Mandándote canciones en notas de voz Están buscándome, están tirándome Pero ninguno de todos esos ojos Es que si tú tienes otra, yo digo fuck that Ella pasó a ser parte de mi sombra Que ella me busque a mí, eso no me asombra Ella se va a arrepentir si me nombra Dime cuándo piensa en mí, qué estás pensando Es que no tenerte aquí me estás matando Baby, te quiero pa' mí Te quiero solo pa' mí, no compás Si se enteran, fuck that Chingamos y playback Yo te inteo el make back Y te quito el full black Baby, where you at? Yo le llego like that, ey Tú relax, yo trabajo laid back El driver está abajo, mami, apúrate Si te miro mucho, mami, escúzame Toma pa' le besa, baby, cúrate Conmigo no hay problema, mami, úsame Me gusta cuando te pones pachosa, baby Aquí tú mandas, no te me pongas nerviosa, baby De mi camita, mi combi favorita Desde madrugada y tú dormida sin ropita Honey, eight in the morning Esto está calling Yo acabo de verte, baby Honey, eight in the morning Y tú sigues calling Pero vamos a vernos, baby Honey, eight in the morning Esto está calling Yo acabo de verte, baby Honey, eight in the morning Y tú sigues calling Que vamos a bailar, no, baby Honey, in the morning, me perro callin' Llámame a fuckboy Honey, in the morning, me perro callin' Llámame a fuckboy